Bueno, la verdad que muy contento de que haya podido venir por primera vez el Consejo a hacer una reunión en la sede del IPI, pero fundamentalmente mucho más contento por la temática que se ha tocado, que tiene que ver con el plan estratégico Salta 2030, con la diversidad socioeconómica que tiene Salta, la diversidad cultural, la cultura de los pueblos aborígenes y la necesidad que tenemos todos los salteños de conocer, de darle visibilidad, como lo dijo el Ministro Parodi, y como lo hemos pensado nosotros. Muchas veces se asocia la problemática del aborígeno, lo conoce la comunidad de Salta, cuando por ahí por algún tipo de reclamo hay cortes de ruta o hay alguna confrontación en el IPI, y bueno, creo que esa es una etapa que se va cerrando, que la vamos dejando atrás, mucho hablamos con la gente del IPI, con el Presidente, y la presencia del Consejo acá nos compromete a nosotros y lo compromete a ellos, nos compromete a nosotros a trabajar en las líneas de acción que ellos han planteado y lo comprometen a ellos también a un mayor nivel de diálogo entre todos. ¿Y este compromiso será más frecuente durante este año 2016? Efectivamente, sí, porque justamente al haberse creado el Ministerio de Asuntos Indígenas, también hemos preparado esta reunión con el Ministro a los efectos de que tenga, digamos, esa sentidad que tuvo hoy en cuanto hace a la exposición de ellos, a la problemática de ellos y a la búsqueda de soluciones. Y me parece que estamos en el camino correcto.